Iván Duque tomará posesión de la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Iván Duque, del Centro Democrático, fue elegido este domingo por los colombianos como el nuevo presidente de la República de Colombia. Con una votación que hasta el momento supera los 10 millones de votos, Iván Duque obtiene el 53% de la votación. Mientras que Gustavo Petro, de Colombia Humana, obtiene el 41% con más de 8 millones de votos. El nuevo jefe de Estado de la nación neogranadina se posesionará como nuevo presidente el 7 de agosto, día en que se llevará a cabo la ceremonia de entrega de mando. Iván Duque reemplazará a Juan Manuel Santos en la jefatura del Estado. Santos gobierna a Colombia desde el 7 de agosto de 2010. Noticias RCN Noticias Cristian Noticias 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 Gracias por ver el video.